Hola a todos, todas y todes, sean bienvenidos a este nuevo webinar en español presentado por Flasho. Su webinar será sobre estilo y diseño de personajes en Clip Studio Paint. Antes de comenzar, compartiré algunas informaciones. El webinar durará aproximadamente una hora. Todos los asistentes se tardan en modo mute o silencioso. Habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Les invitamos a utilizar el panel de preguntas si quieren compartir algún comentario, hacer preguntas a Flasho, ya que el chat solamente es utilizado para nosotros enviar información. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. Este webinar estará siendo grabado y la grabación la subiremos a nuestro canal de YouTube y también les enviaremos un email luego terminado el webinar. Los panelistas de este evento son Mario Quiñones, quien habla, y Flasho. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, visiten a clipstudio.net barra es o graphicsly punto com. También les invitamos a compartir Instagram Stories con los siguientes tags. Hashtag webinar, arroba Flasho y un bajo de, arroba Graphicsly, arroba Wacom, arroba Clip Studio Official. Compartiremos sus stories si nos marcan. Flasho D es una dibujante venezolana residente en Argentina. Desde los 16 años se ha dedicado al arte y se ha dedicado profesionalmente a esta profesión, trabajando con proyectos de marcas nacionales e internacionales. Su llamativo uso del color es destacable en su estilo y es algo que incorpora y resalta en sus diseños de personajes en los que suele buscar la transformación de objetos, criaturas y formas en una representación humanizada. Sin más que agregar, lo dejo con Flasho y su presentación, estilo y diseño de personajes en Clip Studio Paint. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal están? Hola a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar y espero que les pueda ser de ayuda, obviamente. En esta clase, obviamente, les voy a estar explicando lo que es mi proceso para poder realizar todo el tema de creación de personajes. Como ya saben, al final podrán hacerme preguntitas. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco cómo es que yo elaboro el tema de cómo idear una creación de personajes. Para esto, he ideado algunas cositas, una dinámica que podemos ir realizando. Ustedes también pueden practicar por su propia cuenta, que se basa en la humanización. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Primero, antes de empezar a dibujar, tenemos que tener claro qué es lo que queremos crear y qué propósito tiene. Antes de la creación de un personaje, está el concepto de lo que es la propia idea de este. Normalmente tenemos un objetivo por el cual creamos un personaje. O sea, no viene de la absoluta nada. Puede ser tanto una historia para un juego, para un dibujo meramente anecdótico. No es necesario algo sumamente profundo para que haya un porqué del personaje. Puede ser incluso solo transmitir un sentimiento o mera diversión. Pero entre todo eso, estoy segura de que varios habrán hecho la famosa dinámica de la humanización. En la que tomamos algo ajeno a lo humano y le incorporamos estas características. Creativamente es algo bastante divertido de hacer y de lo que podemos sacar diseños interesantes. Por eso, aunque es algo trillado, por ser algo que vemos mucho en comunidades de dibujo y todo eso, es también una gran manera de practicar los diseños de personaje. Y esa es la manera en la que estaremos realizando la práctica de hoy. Previamente estuve buscando objetos de los que podría realizar una humanización. Esto lo podemos hacer literalmente con cualquier cosa. Pero bueno, en la búsqueda de referencias, que eso siempre es súper importante para que podamos realizar un buen diseño de personaje, me encontré con algo que me pareció bastante interesante para practicar. A ver, se los muestro. Por acá es esto, es un cuchillito ahí como de cristal. O sea, realmente algo que me llamó bastante la atención. Podría haber tomado cualquier cosa. De hecho, si han visto videos de mi parte, habrán podido ver que he humanizado cosas como tabletas, marcas, cosas así. Es bastante común. O incluso muchas veces se acta también con animales. Ese es uno de los más comunes. Pero bueno, esto me pareció bastante interesante porque es como un objeto totalmente inanimado, que no tiene absolutamente ninguna característica humana. Y el reto es poder otorgarle esas características. Para poder tener esto de referencia, algo bastante fácil que podemos hacer es simplemente arrastrarlo a un ladito y eso nos va a cambiar las pestañas de un lado a otro. Así podemos ir teniendo de referencia lo que queremos humanizar o cualquier cosa que queramos incorporar al dibujo. Pero bueno, entonces, en este caso, yo quiero realizar la humanización de este cuchillito. Entonces, tengo que identificar qué son las cosas que puedo utilizar para, a partir de algo totalmente alejado del humano, crear entonces un personaje humano. Entonces, ¿cómo puedo trasladar las características de este objeto a un personaje? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente fijarnos en las formas. Acá obviamente vemos que lo más destacable de este cuchillo es, por ejemplo, esa transparencia. El tema de la transparencia es algo que yo siento que puedo utilizar en lo que es el tema de los colores que futuramente va a tener el personaje. Entonces, eso ya lo dejo para lo que va a ser el tema del renderizado, el coloreado. Luego, eso es una planificación que vamos a realizar más adelante. Ahorita hay que ir primero con las formas. ¿Cómo es que vamos a hacer el diseño base del personaje? Entonces, entre las cosas obviamente que destacan acá se divide en dos, que viene a ser primeramente la parte de la cuchilla. Acá tenemos una forma bastante definida, el largo de la cuchilla que termina en punta, o sea, es algo muy definido. Pero luego tenemos otra forma que cambia muchísimo, que es el mango. Acá tenemos una forma mucho más irregular. Aquí tenemos una forma bastante irregular, que se aleja bastante de lo que viene siendo la primera mitad de la cuchilla. Yo lo que hago muchas veces es que divido las cosas entre lo que está arriba, lo voy a tomar para cosas que tengan que ver con partes de arriba del personaje, y quizás lo que está abajo utilizarlo como partes bajas del personaje, ya pudiese ser un pantalón, o pudiese ser también cosas que colocar en el personaje, pero que estén como no tan destacadas como la primera parte. Es decir, vamos a ir dividiendo esas cosas para que puedan ser distintas partes del personaje, y no solamente como que englobar todo en una sola parte. Entonces, al yo tener estas formas, pienso en qué es a lo primero que me recuerda. Intento pensar qué es lo que yo podría hacer con estas cosas, ¿no? Empezando por la forma más simple, que es la de la cuchilla solamente, tiene una forma, obviamente, que es rectangular y al final termina en punta, me hace pensar mucho en formas así puntiagudas, toda esa cuestión, ¿no? Es algo bastante simple. Entonces, con eso ya me voy por la idea de que podría ser que el personaje tenga características faciales, y dentro de todo, mucho más puntiagudas. Es decir, podríamos hacer que nuestro personaje tenga, por ejemplo, lo que es el tema del rostro así como más puntiagudo, vamos a hacerle también lo que es el tema de la nariz, no se la voy a hacer respingada, sino que voy a hacer que tenga una nariz bastante marcada, pero no lo voy a limitar al tema de la cara solamente, sino que quiero que lo que es esa característica de la cuchilla pueda destacarse muchísimo más. A ver, también lo vamos a colocar en el ojito, que sea una mirada así bastante afilada, pero no quiero limitarlo a eso, como les digo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos llevarlo a algo mucho más. ¿Qué más puede hacerme pensar esa parte de la cuchilla? ¿De qué otras maneras lo podría transformar? Bueno, obviamente a este personaje, en lo que es la parte de la cabeza y tal, se le puede agregar lo que es el tema del pelo. Entonces, ¿por qué no transformar esa cuchilla en lo que podría ser su cabello? ¿Me entienden lo que vamos haciendo? Vamos a ir tomando esas formas e irlas caracterizando como algo humano. Entonces, acá lo que podría hacer es volver este rostro humano, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que pueda caber el tema de la cabellera, y ya que es una cuchilla así que se ve alargada, entonces con eso podríamos aprovechar y vamos a tomar como si fuese una coleta. Esa es una de las maneras que se me ocurrió que podría representar la forma de la cuchilla y vamos a sacar ahí. No tiene que ser igual solamente con hacer algo similar que se asemeje a lo que estamos queriendo humanizar. Ya con esto tengo algo representado en lo que va a ser el futuro personaje, que es el tema de la cuchilla. Tenemos algo característico ya de una manera bastante presente en el personaje. Para agilizarlo un poco lo que es el tema de los tiempos, pues ya que tenemos solamente 45 minutos, me tomé el tiempo de hacer unas propuestas de cómo podría ser el personaje mucho más avanzado. Obviamente luego de ir con lo que es el tema de hacer la cabecita y tal, fue luego hacer el resto de la anatomía, del cuerpo, de la forma. Y a raíz de eso es explorar también el tema de los conceptos. Vamos a dejar esto más acercado por acá. Lo dejamos aquí a un ladito para que así sigamos siempre teniendo la referencia. Pero bueno, acá la primera idea que yo tuve al ir explorando conceptos, cuando vi el tema de la cuchilla, por ejemplo, fue este primer personaje que vemos acá, en el que tenemos una postura bastante relajada. Pueden ver que la línea de acción que acá estoy siguiendo es bastante curveada del cuerpo. Esto me ayuda obviamente a reflejar un personaje que está más relajado, un personaje que quizás sea un poco más flojo, quizás sea un poco más como que no le importan mucho las cosas. O sea, podemos ver mucho rasgo de su personalidad solamente con la pose, lo cual difiere muchísimo de la otra postura que tenemos, en la que el personaje está con una postura mucho más recta, mucho más estable, en la que se puede ver más confiado. Pero vamos a seguirnos centrando por el momento en esta primera postura. Al momento de yo ver la cuchilla, lo primero que pensé, uy, ¿qué podría ser? Podría ser capaz un personaje así como más callejero, ¿no? Quizás podría ser un personaje así como un poco más, quizás bandido, ya saben, tipo que fuese algún tipo de criminal o algo así, ya que estamos como que uniendo el concepto de lo que es la propia cuchilla, y no solamente su diseño, sino integrarlo a algo que tenga que ver con el personaje, y que eso forme parte de la lógica del personaje, ¿vale? Pero tampoco es la idea solamente quedarme con lo primero que se me viene a la cabeza, sino que dije, bueno, ok, esta es una primera opción, pero ¿qué más puedo sacar yo de esto? Y a raíz de eso, a raíz de ir explorando con el tema de las posturas, fuimos a la segunda pose, en la que tenemos esta postura mucho más recta, en la que el personaje ya no está como que encorvado, sino que está sacando el pecho. Me gustó muchísimo la postura que tiene en ese momento, así que a raíz de ahí es también investigar qué otras características, aparte de lo que de por sí vemos en el primer objeto, podríamos agregarle al personaje. Cuando realizamos este tipo de ejercicios, no es obligación que solo debamos basarnos en la imagen de base junto a nuestra imaginación y ya. Es importante también buscar referencias, ¿me entienden? No solamente, no tenemos por qué solamente guiarnos por la primera referencia que tenemos y listo. La idea es enriquecer mucho más a nuestro personaje. Entonces, una vez que llegué a la segunda postura, luego de estar haciendo más de una prueba, al gustarme la pose y yo ver esto, lo siguiente que vino a mi mente fue, ok, esto me recuerda a lo que podría ser un luchador. Me recordó muchísimo a los típicos personajes de anime, por ejemplo, que si los samuráis, toda esa cuestión, sobre todo por el pelo, siento que caracteriza mucho y que quedaría muy bien con este tipo de personajes. Entonces, a partir de ese pensamiento, a partir de esa idea de primero ir explorando las distintas opciones que podría tener con el personaje, es que entonces me decidí, ok, ahora con esto podríamos, en vez de hacer un personaje callejero, podemos pasar a ser un samurái, ¿vale? Obviamente, para poder hacer el diseño del samurái, no me baso solamente en la cuchilla, como les estoy explicando, sino que también tenemos que realizar la respectiva investigación. Entonces, para poder hacer todo el tema de la ropa y tal, fue cuestión de también valernos de la maravillosa magia del internet y buscar las vestimentas que usaría un samurái, cómo es que se visten, para no terminar colocándole al personaje cualquier cosa, sino que mi personaje realmente pueda tener una base de dónde representar esta idea. Entonces, algo bastante característico que encontré sobre los samuráis, por ejemplo, es el tema de sus pantalones. Acá les muestro, por ejemplo, que son los Hakama Pants. Estos son los pantalones que se usaban muy típicamente por varios tipos de samuráis. Al realizar esta investigación, entonces encontré algo que podría agregar al personaje y que vamos a ir integrando a su diseño. Entonces, ya teniendo esta información sobre cómo podría ir realizando la vestimenta del personaje, le hice lo que es el tema de la vestimenta de abajo. Acá tuve una decisión creativa en medio de estar realizando este tema de la ropa y es que también está la cuestión de que aún me falta integrar estas formas extrañas que tiene por debajo la cuchilla. Esto me recordó algo bastante interesante para el personaje desde el primer momento en que lo vi, pero obviamente es algo que quería tocar mucho más adelante. Pero por eso es que el personaje en este momento no tiene ropa en la parte de arriba, porque quiero que eso sea algo visible más adelante que estaremos haciendo con el coloreado. Pero ya les iré mostrando a qué me recuerda y cuál fue la visión que tuve. Por el momento vamos a irnos quedando entonces con que tiene este jacama pant, este pantalón jacama, y de ahí también podemos ir viendo cómo se van viendo las siluetas. Podemos comparar ambas siluetas que tenemos. Podemos ver de una manera muy rápida, muy fácil, cómo se va a ver el personaje, independientemente de cuál fuese el diseño que nosotros eligiésemos realizar, podemos ver que ya solamente con la silueta nos comunica bastante. En una, siguiendo toda esta cuestión de la postura recta, se sigue manteniendo bien visible la coleta. En el otro, por más que esté encorvado, por más que el brazo también como que se apoye sobre su propio cuerpo, aún así se sigue distinguiendo bastante bien lo que es el tema de la coleta, que es algo bastante principal en nuestro personaje, ya que es lo principal de la cuchilla, es la característica principal de nuestra cuchilla. Entonces es importante poder divisar sin muchos detalles a nuestro personaje. Para eso utilizamos el recurso de la silueta cuando estamos diseñando. La silueta es algo que podemos hacer muy rápido en cualquier momento. Es simplemente con una capita arriba, abajo, o en cualquier lado, es ir rellenando lo que nosotros hemos realizado para luego poder ver qué tan bien legible es esa silueta que hemos dibujado. Y que nos importe solamente la silueta, no los detalles de adentro, sino específicamente cómo leemos al personaje desde afuera. Para eso realizamos esto, este tema de la silueta. Una vez que nos aseguramos de que nuestro personaje se lee bien, que nuestro personaje realmente va por un concepto que ya tenemos decidido y que podemos manejar de una buena manera, entonces, ahora sí, más allá de lo que es el tema del diseño, vamos a pasar a lo que es detallar el personaje. Ahora sí, esto lo vamos a ir trabajando un poquito más, no tan desde cero, porque ya está un poco preparado, pero ahora sí vamos a ir eligiendo todo lo que es el tema de los colores, vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar mucho más profundamente el concepto, ¿no? Así que, bueno, empezando con lo que es el tema de hacia qué colores quiero llevar el personaje, yo al ver la cuchilla, obviamente veo transparencia. Esto a qué me recuerda en primera instancia, me recuerda a colores claros, por ende podría utilizar colores blanquecinos para lo que es el tema de la cabellera, de la ropa, para que puedan englobar al personaje, sin embargo, no quiero que todo el personaje tenga colores blanquecinos, por más que toda la cuchilla pues sea transparente, porque aún así quiero generar contraste entre los colores del personaje, ¿vale? Entonces, ya que voy a utilizar en primera instancia colores muy claros para lo que será la ropa del personaje, entonces, para lo que es su piel, voy a irme por algo un poco más moreno, vamos a irnos por un tono de piel un poco más morenita, que no sea muy clarita, justamente para generar ese contraste. Vamos a ir pintando, lo voy a escurecer un poquitito más. Ahí tenemos una pielcita mucho más morena y a partir de eso, solamente con esa mezcla de colores vamos generando un contraste entre el personaje. Eso sí, van a ir viendo que no vamos a estar utilizando muchos colores, no le vamos a incluir ahí muchísimos colores al personaje ni nada así, sino que les voy a ir explicando obviamente cómo voy a integrar pocos y que aún así se vea de una manera balanceada. Entonces, como ya decidí que quería un balance entre los tonos claros y un tono más oscuro y que este de tono oscuro sería para la piel, entonces podemos proceder a ver cómo podría verse este tono oscuro con el resto de tonos claros del personaje. Vamos a ir tomando ahí la cabellera blanca. Lo interesante acá es que esta cabellera no se tiene que quedar así. Esto obviamente podemos explorar mucho más con esto porque como les digo, el personaje no es que sea simplemente basado en una cuchilla blanca, sino que está basado en una cuchilla que tiene transparencias. Entonces, con eso podríamos jugar mucho más. Vamos a ver cómo podemos hacer eso ahorita. Pero por el momento estos van siendo más o menos los colores base, ¿no? ¿Qué hice además con el diseño? Le agregué también lo que es el tema de una espada, ya que pues, como estamos con un samurái, al primer diseño que yo quería hacer que era un muchacho callejero, posiblemente un criminal, que le iba a agregar una cuchilla, que esa fuese su arma. Pero en este caso, al ser un samurái, convertimos esta cuchilla en una espada, en lo que vendría siendo una katana, típicamente. Y a esta katana también, por ejemplo, en lo que es la parte del mango, no hice que fuese un mango típico, como los que solemos ver en las katanas, sino que fuese con formas más similares a las que tiene de por sí el mango de la cuchilla que estamos referenciando. Pero no lo vamos a dejar ahí solamente. Aún así, vamos a ponerle algunos colores, la katana sí la vamos a hacer un poquitito más gris, ya que es el tipo de colores que se maneja para el tema de las katanas, estos metales. Ahí tenemos más integrados los colores. Bien. Por acá se me había olvidado pintarle los piececitos, vamos a hacerlo rapidito. Ahí está. Bien. Bueno, una vez que entonces ya tenemos lo que son estos dos primeros colores principales, todavía me falta agregarle un poco más de color que le agregue un poco más de personalidad al personaje. ¿Por qué? Justamente porque quiero explorar un poco lo que es el tema de cómo nosotros interpretamos los colores, lo que los colores terminan significando para nosotros, ya que nosotros al ver colores siempre van a tener algún tipo de significado, va a transmitir algo en nosotros. Por ejemplo, si nos vamos hacia los tonos fríos, por poner un ejemplo, tenemos los tonos azules que simbolizan confianza, responsabilidad, pero también nos da la sensación de tranquilidad, limpieza, sin embargo, también se asocia a cosas negativas como puede ser la tristeza y al miedo. Entonces, al tener esta asociación negativa, sé que es un color que por ejemplo no quisiera agregar al personaje, no quisiera que el personaje transmita algún tipo de tristeza, sobre todo porque ya tiene algunas facciones serias, si encontramos, si vamos por colores más cálidos, por poner otro ejemplo, tenemos el amarillo en el que podemos encontrar positividad, poder, acción, aunque también emociones negativas como envidia, traición, son cosas que nos transmiten los colores, esto es información que siempre podemos encontrar nuevamente en internet, también podemos a partir de guías de colores, son información que siempre podemos encontrar a la mano, así que en esa cuestión de qué significa el color o los colores que podríamos integrar a nuestro personaje, no se preocupen tanto, ya que es información que siempre podemos encontrar a la mano. al ir buscando estos colores es también qué podría agregar yo al personaje para que pueda transmitirme algo que quiera yo formar parte de la personalidad del personaje. Acá por ejemplo les muestro unos diseños que hice anteriormente también trabajando con Clip Studio justamente, en los que hicimos diseños, una actividad de diseños basada en los colores justamente, en la que teníamos que crear personajes a partir de colores. Entonces, primero tenía que crear un personaje a partir del morado y un personaje a partir del rojo. Para hacer estos personajes el morado por ejemplo algo con lo que se asocia muchísimo es con la con el misticismo también con con la realeza a raíz de eso entonces crea este personaje. que en el lore que le quise crear a este personaje que fuese algún tipo de diosa justamente y darle ese poder. Entonces, eso ya de por sí se lo transmitimos a través de ese color característico del morado que es algo que está muy presente en ella pero también tiene agregado lo que es el tema del amarillo que también lo podemos asociar con la riqueza el poder ¿no? como habíamos mencionado entonces por eso lo tenemos ahí integrado en el personaje no tiene muchos más colores es solamente morado y amarillo y bueno además de su tono de piel pero aparte de eso otro personaje que forma parte también de la historia de este personaje previo es este personaje rojo ¿no? en el que su color principal es el rojo el rojo tiene también que ver con cosas como agresividad peligro rabia energía acción pero algo que también tiene es la pasión y la seducción entonces por ello este personaje dentro de lo que viene siendo la propia historia que termina se termina creando solamente con el diseño de ellos dos termina teniendo cierta cierto involucramiento con este otro personaje solamente estamos creando historia a raíz solamente de los colores solamente nos hizo falta los colores para crear una historia a raíz de estos dos personajes este personaje siendo el que tiene más poder y este personaje siendo el que tiene más pasión e incluso quizás algún tipo de romance sin embargo acá también incluyo el blanco que nos da algún toque de pureza también de ¿cómo decirlo? nos da un toque de pureza de bondad de inocencia de inocencia y también una manera de conectar con el otro personaje es el amarillo este color no era necesario agregarlo por ejemplo a este personaje pero narrativamente y visualmente es una manera de conectar a un personaje con el otro que tengan el mismo color esas son maneras en las que podemos utilizar el tema de los colores como una forma de que los propios personajes nos cuenten una historia y que nos digan qué es lo que hacen ellos en su presencia en su personalidad en su historia de qué manera ellos aportan algo a lo que a lo que nosotros estamos viendo ¿vale? entonces habiendo pasado por ese tipo de creaciones por ejemplo entonces vamos a continuar con este personaje luego de haber visto un poco cómo podemos utilizar los colores de manera narrativa y visual en nuestro personaje un color que me gusta muchísimo como opción para este personaje es el turquesa que es un color que está entre medio del verde y el azul por lo que ofrece características que son típicas de ambos colores entonces se le pueden atribuir cosas como calma tranquilidad claridad mental que son cosas que me parecen interesantes para el personaje ya que el personaje al ser un samurái y de por sí haberle agregado una expresión seria siento que son justamente cosas que puedo transmitir a partir también del color no solamente con lo que he dibujado en él con esas características que le he dibujado sino también a través del color que no sea solamente su mirada su postura lo que nos transmita eso sino también el color que le vamos agregando entonces por acá voy agregando lo que es el turquesa en el color del del hakama que es el pantalón del samurái pero como pueden ver lo estoy agregando solamente al inicio voy haciendo un degradé entre lo que es el color blanquecino el color blanquecino que añadí antes y el color del del pantalón ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué es lo que me está haciendo decidir hacer esto? bueno como les destaque antes este personaje al nacer de esta cuchilla que es transparente una manera de implementar esa transparencia es justamente en el renderizado ¿no? por eso de hecho es que hice una capa superior a la piel en la que tengo el pantalón porque luego puedo ir borrando algunas partes para ir creando ese efecto de transparencia y así mezclar el color de las piernas con el color que voy agregando al pantalón entonces por ejemplo acá vamos a hacerlo un poquito más degradado y luego procedo a con el este con con las maneras de los modos de color que tenemos acá en el clip estudio tenemos por ejemplo el color principal y secundario también tenemos uno que es de transparencia bueno eso agarro una brochita así como de efecto difuminado como puede ser el aerógrafo y voy borrando un poco para que se vea levemente lo que está por debajo del pantalón sobre todo yéndonos a la parte de abajo mientras más abajo sea más transparencia va a tener y mientras más arriba sea más sólido va a ser el color y de igual manera voy a estar haciendo esto con lo que es el tema del cabello el cabello justamente no quiero darle una característica pura de cabello que sea así tal cual como suele ser el cabello típicamente sino que también quiero que sea algo como decirlo fantasioso principalmente eso fantasioso entonces por eso es que voy a ir tomando todo lo que es el tema de la transparencia y lo voy a ir trasladando a más partes del personaje sin embargo por más que ya le voy a ir trasladando eso que por cierto en esta parte del proceso ya voy uniendo capas ya que yo soy una persona que al ir coloreando trabaja en múltiples capas le voy agregando un poquito el sombreado toda esa cuestión y a partir de ahí ya para ir pintando no suelo trabajar con múltiples capas no suelo trabajar con liner sino que a partir de tener el boceto tener los colores listo ya con eso tengo para poder ir empezando a renderizar todo en una misma capa ahí por ejemplo con esta opción de ajustar a capa inferior puedo unir lo que es el boceto con los colores que tengo por debajo y con eso ahí voy pero bueno una vez que ya tengo entonces todo unido que ya tengo representado de qué manera quiero integrar la transparencia que eso era algo que hasta el momento me faltaba también en esta instancia sigue habiendo otra cosa que me falta integrar de la cuchilla que es este tema de estas formas que tiene el mango ahora estas formas que tiene así estas rayas estas formas circulares curvas me recordó a algo que fue literal mi primer pensamiento al verlo como les digo tampoco es necesario que nos quedemos con una sola opción sino que podemos ir explorando múltiples ideas pero esta me pareció bastante interesante para agregar al personaje que es los tribales en concreto los tatuajes tribales ¿entienden? ¿qué son este tipo de tatuajes solamente con una búsqueda de internet en este caso estuve utilizando Pinterest en el que podemos ver varios tipos de esta varios tipos pueden ver cómo es que encuentro cierta similitud entre este tipo de tatuajes y lo que viene siendo la forma del mango entonces es una manera en la que podemos integrar este tipo de forma al diseño del personaje y eso es algo que voy a estar haciendo con lo que es el coloreado con el coloreado ya puedo ir integrando también este tipo de formas al ir sombreando y toda esa cuestión obviamente esto es algo que en mi proceso normalmente yo haría un poco más adelante cuando el personaje ya esté un poco más sombreado y tenga tenga mucho más detalles y todo eso pero bueno ahorita lo voy haciendo de una vez por cuestiones de tiempo para que puedan ir viendo de qué manera podría irlo integrando pero esta es una manera en la que pueden ver de que las cosas no solamente se pueden integrar al personaje solamente con características que vamos dibujando sino también cosas que podemos pintar en el personaje al momento de estar renderizando hay cosas que podemos ir integrando no de una manera este en cuanto a diseño desde el boceto sino que ya forman parte de lo que viene a ser el color son características de color que podemos añadirles entonces por eso pensé que sería una linda opción al momento de irla coloreando y también le da una característica un poco más mística al personaje ¿por qué? porque pues ya que estoy aprovechando toda esta característica de que sea como transparente y tal y por ende tenga colores blanquecinos entonces estos tribales estos tatuajes narrativamente del personaje pueden también formar parte de algo un poco más místico ya que no tienen que ser necesariamente unos tatuajes por ejemplo de tinta sino que podemos asociarlo a algo un poco más mágico luego al ir avanzando más con el personaje incluso podría ser algo que quizás brille o que también en su piel se vea más o menos transparente acá vamos a colocarle un poco de color al fondo estoy utilizando gris en el fondo para que eso me ayude a poder verme de mejor manera los colores que estoy utilizando y no irme por tonos muy claros ni muy oscuros sino ir más por tonos medios pero vamos a poner por ejemplo acá algún colorcito a ver solamente para que puedan ir viendo cómo puedo ir integrando y cómo se va integrando todo el tema de la transparencia mucho más claramente entonces por alguna característica mágica podemos hacer que entonces estos tatuajes sean algún tipo de transparencia también lo cual es bastante llamativo o sea no es algo que necesariamente tendría que tener el personaje como ya venimos viendo simplemente es algo que al momento de ir explorando todo este tema del diseño y de cómo podemos ir agregando estas características podemos ir añadiendo también y bueno ahí puedo ir jugando bastante con las formas porque podemos ver que el mango no tiene como una forma muy específica sino que van siendo formas muy aleatorias de hecho ni siquiera es ¿cómo decirlo? ni siquiera es igual un lado del otro sino que van siendo ambos lados desiguales entonces podemos ir jugando bastante con las formas pero ahí ya tenemos una manera de referenciar esa característica del mango y bueno ahí obviamente me va costando un poco hacer el tema del renderizado porque como les digo es algo que normalmente hubiese hecho un poquito más adelante pero bueno en este caso era más que todo para poder para que pudieran tener como esa idea de cómo esa referencia visual también de cómo podría ser esta manera de representar estas características esto es algo que podemos hacer obviamente con cualquier tipo de personaje siempre no importa cuáles sean las características a todo le podemos dar un tipo de connotación distinta de lo que nosotros normalmente pensaríamos y podemos aprovechar eso justamente para agregarle algo mucho más narrativo y mucho más característico a nuestro personaje entonces claro con esto nos estamos saliendo absolutamente de algo típico y no solamente con eso sino también por ejemplo con la manera en la que los pantalones tienen transparencia esto obviamente es algo que no pasa nunca van a ver un hakama que tenga transparencia no es un tipo de tela que se maneje no es una cosa que sea como típica del samurái sino que estamos aprovechando estas características para crear algo mucho más fantasioso no es necesario obviamente irnos por algo fantasioso cuando estamos realizando una humanización pero tampoco es necesario quedarnos también con algo típico la idea es justamente ir realizando estas exploraciones y cómo podemos transformar estas cosas que vamos viendo en un inicio en un objeto completamente inanimado que desde un principio no tendríamos por qué asociar con algo más y cómo podemos irlo transformando todo eso cómo todo eso puede realmente formar parte de algo más y darle un significado entonces nada a partir de ahí a partir de ya haber asentado la idea de cómo quiero que el personaje esté ante los espectadores que tiene toda esta postura así valerosa que ya quiero que el personaje tenga toda esta cuestión de las transparencias haberle agregado con eso algo místico ya a partir de eso es simplemente toda esta cuestión de ir empezando a renderizar de ir agregando todo lo que es el tema de los colores no los colores principales esos ya los agregamos sino ya lo que es el sombreado obviamente me hubiese gustado poder terminarlo un poco más pero quería mostrarles más que todo lo que viene hacia el inicio porque ya de resto son a detalles que podemos ir añadiendo siempre en cualquier momento de nuestro proceso no tienen tampoco por qué al inicio ya tener todo definido como podrán haber visto sino que estuve añadiendo cosas fue ya recién cuando estaba coloreando o sea siempre con el tema del diseño en cualquier momento podemos agregar cosas que se mezclen a nuestro personaje acá por ejemplo ya en esta parte vamos a ir mezclando un poco más lo que es el tema de la transparencia con el pelo para que también el pelo tenga esta característica y que no sea una característica humana típica sino agregarle más este toque fantasioso además como pueden ver el personaje principalmente tiene tres colores que son el tono de piel en el que tenemos un tono más moreno o sea un tono más oscuro y luego tonos más claros que son el turquesa y el blanco yo normalmente mis diseños esto es algo obviamente personal porque podremos encontrar siempre un montón de diseños con características muy distintas pero yo normalmente mis diseños suelo manejarme con una lógica de tres colores principales normalmente ¿no? que suelo dividir en lo que es el color el color de la piel eso primero que todo el color de la piel primero que todo y luego dos dos colores que yo quiera trasladar al resto del personaje en este caso siendo el turquesa y el blanco no suelo irme por muchos colores al hacer un diseño de personaje ya que me gusta que me gusta mucho realizar combinaciones que sean muy específicas me gusta mucho realizar combinaciones que no sean como decirlo muy coloridas ya que ese aspecto colorido lo agrego mucho más en lo que es el renderizado ya cuando yo voy haciendo todo el tema del coloreado ahí voy agregando otro tipo de colores como por ejemplo acá puede ser el verde para el tema de la iluminación a eso también le agrego un poquito de amarillo esta característica mucho más colorida yo la voy agregando a lo que es el renderizado muchas veces con eso creo también lo que es un efecto un poco más podría decirse que holográfico o iridicente también pero no me voy hacia mucho más colores también porque me gusta que los colores se centren en algo mucho más específico que sean simplemente los decisivos con los que yo ya identifiqué de qué manera puedo cerrar la personalidad del personaje y su narrativa y a raíz de eso también juntamos estas capitas bueno a raíz de eso también identifico cuáles son los colores principales o sea no quiero que se vaya hacia tonos más oscuros porque acá el color oscuro lo quiero principalmente en su piel y que a raíz de eso genere contraste y tampoco quiero que todo el personaje sea claro sino con ello centrarme en generar este contraste igualmente como habíamos dicho en un momento la idea es que hayan 15 minutos de preguntas y respuestas así que creo que ya vendría siendo hora de poder pasar a sus preguntas mientras que yo continúo renderizando muchísimas gracias por esta increíble presentación estamos muy atentos a tu exposición y bueno queremos saludar a todos los que nos acompañan en vivo preguntamos desde qué lugar nos estaban viendo entonces queremos agradecer a María de Panamá Camila de México Enrique Salvador Valentina Ecuador había harta gente también en Venezuela como Corami etcétera así que alguien de España también Juan Carlos así que muchísimas gracias y bueno iremos con una primera pregunta de la flight type ¿cuál sería una forma de hacer dos personajes armoniosamente opuestos sin necesidad de que se note directamente en sus colores? Ok armoniosamente opuestos también puedes utilizar lo que es el tema de las formas ¿no? acá por ejemplo acá también te doy el ejemplo acá por ejemplo si no tuviésemos el tema de los colores ¿no? vamos a vernos acá una capita superior colocamos color y coloco icon negro vemos todo blanco y negro ¿no? acá una manera entonces puede ser también con las formas por ejemplo un personaje siendo mucho más utilizando mucho más líneas ovaladas circulares acá por ejemplo la forma de uno de los personajes destaca mucho más por las líneas curvas el otro viene siendo un poco más recto también puede ser la altura otras características también al no ser los colores puede ser también las cosas que nosotros agregamos al personaje por ejemplo el personaje acá teniendo joyas y acá también tenemos al otro al que le agregamos joyas cosas que los pueden terminar atando narrativamente también depende de la manera en la que nosotros diseñamos estas joyas podemos hacer como que cosas que visualmente o sea siempre nos vamos a tener que referir a lo visual cuando se trata de diseño cuando se trata de algo que estamos viendo el color simplemente es una manera una de las maneras en las que podemos hacerlo pero también podemos hacerlo con las otras cosas que diseñamos el color es algo que agregamos al diseño pero no es el color no es algo que nosotros diseñamos algo que nosotros agregamos pero ahora yéndonos al diseño a lo que nosotros estamos creando entonces estas otras cosas pueden ser algo que terminen atando mucho más a los personajes también como te digo el tema de las formas muchos personajes también tienen lo que es el contraste en lo que puede ser por ejemplo sus tonos de piel es muy típico por ejemplo juntar a personajes con ciertas características distintas para que se complementen porque de esa manera sabemos que no solamente se complementan en personalidad sino también que se complementan en diseño ya que uno ya que cada uno tiene características mucho más distintas es por eso que muchas veces vamos a ver diseños de personajes que uno es de qué sé yo piel oscura y otros de piel clara no necesariamente tiene que ir a algo mucho más profundo mucho más de justamente mostrar personajes distintos que se complementan entre sí que tienen aparte de cualidades distintas que nosotros podemos ver en su narrativa cuando ya estamos viendo algo capaz como una historia o algo así sino también al momento de verlo visualmente o sea podemos ver que hay cosas que uno va a tener que el otro no y como eso es algo que también se puede complementar perfecto y hay una pregunta que se repite bastante voy a describir la pregunta de Jess ¿cómo se podrían balancear las características del personaje para que no sea muy cargado? ok esto esto es algo que me hubiese también gustado desarrollar más pero sí es muy buena pregunta yo algo en lo que tomo mucha consideración es la división de lo que viene a ser superior e inferior tipo yo suelo dividir a los personajes en dos partes lo que es de cintura para arriba y cintura para abajo esa es mi manera de balancear a los personajes cuando estoy realizando una creación de personajes entonces cuando yo quiero agregar mucho más detalles y toda esa cuestión elijo alguna de esas dos partes en donde yo quiera que esté mucho más cargado algo que suelo hacer por ejemplo también esto lo llevo mucho también a lo que es el tema del vestuario a mí me gusta muchísimo también lo que es el tema de elaborar outfits no solamente en personajes sino también en mí misma entonces al yo haber también explorado un poco en ese sentido he visto como podemos balancear mucho más el peso de lo que estamos realizando en una de estas dos partes ya que son las partes en las que típicamente pues vamos a tener el tema del pelo que puede ser más estrambólico más simple también el tema de la vestimenta de arriba que puede tener más detalles o menos o los pantalones que pueden ser mucho más ensanchados pueden ser mucho más cortos podemos agregar como tatuajes o sea hay un montón de características que podemos agregar pero yo lo que muchas veces recomiendo y porque es algo que yo muchas veces hago con mis propios personajes es justamente elegir en qué parte tiene que recaer la mayor de la atención si es en la parte de arriba o si es en la parte de abajo y a partir de eso en donde ir agregando mucho más detalles también por ejemplo si podemos crear una división entre lo que es el tema de las formas por ejemplo si arriba esto no me refiero a coloreado sino primero con las formas y arriba por ejemplo entonces vemos que no hay muchos detalles sino que se limita simplemente a la forma del cuerpo entonces abajo sé que puedo ir mucho más con algo más holgado con algo que no siga tanto la forma del cuerpo porque ya arriba tenemos la forma del cuerpo entonces abajo por eso tenemos algo mucho más holgado eso de hecho lo veíamos también desde mi primera idea de diseño que vamos a ver acá como arriba yo planeaba de hecho que pudiese tener como una franelilla algo bastante tranqui y abajo nos vamos con un pantalón más holgado si yo hubiese continuado con este diseño seguramente lo hubiese añadido también todo lo que es el tema de cadenitas también roturas es decir muchas más texturas en la parte de abajo que lo que hubiese sido en la parte de arriba en la parte de arriba ya de por si tengo algo que destaca muchísimo que es la forma del pelo entonces no necesito agregar muchas más cosas arriba porque ya de por si tengo algo ahí que destaca muchísimo donde necesito agregar peso es en la parte de abajo para que entonces el diseño quede balanceado y que no y no estarlo sobrecargando si estuvieses también sobrecargando lo que es la parte de arriba podríamos pasar algo un poco mucho más ilustrativo no está mal por ejemplo hacer personajes cargados de hecho eso es un estilo bastante común lo encontramos en muchísimos estilos de moda y también de ilustración pero en concreto esto no suele ser usado para personajes que por ejemplo requieran contar algo mucho más como decirlo mucho más continuo o sea de manera continua ya que estar dibujando algo constantemente con tantos detalles termina siendo contraproducente y la idea es que pueda mantenerse ese diseño de manera constante y que pueda realizarse muchas más veces de manera repetitiva como siempre como decía en un principio el diseño del personaje va a depender muchísimo de cuál es ese objetivo con el que queremos lograr si es meramente una ilustración el cargarlo de objetos puede ser algo que ayude a tu ilustración pero si buscamos contar una historia si buscamos representar una algo mucho más específico si tenemos tendríamos que tender mucho más a esta cuestión de separar un poco más las formas las texturas y podemos hacerlo justamente dividiendo al personaje al personaje en dos partiéndolo un poquito a la mitad bueno agradecemos también a los que están compartiendo sus stories en instagram con hashtag webinar y marcando a flash a graphics y a welcome y a clip studio paint la próxima pregunta es de José Antonio Taborda ¿cómo ha sido tu proceso para descubrir para definir tu estilo de dibujo y qué recomiendas para alguien que se va a iniciar en el proceso de ilustración ok el tema de ir encontrando la manera en la que yo puedo ilustrar cualquier cosa ya sea mis personajes lo que fuese ha sido algo obviamente de bastantes años y mi proceso ha sido muchísimo de exploración también de distintos referentes que he tenido uno de mis referentes por ejemplo es Loish que es un artista que yo admiro muchísimo y a partir de ahí también he visto qué es lo que quiero lograr o sea un estilo pictórico me gusta muchísimo lo que es el estilo de pintura toda esa cuestión es tener en claro un poco definir qué es lo que queremos lograr qué es lo que nosotros nos gustaría hacer con nuestros dibujos yo por ejemplo algo que también definí hace muchísimo tiempo es que yo no quiero por ejemplo realizar cómics ni nada así o sea yo quiero hacer más que todo lo que es el tema de dibujos un poco más casuales que cuenten historia por sí misma pero que no tengan que estar dependiendo de otras de otras tiras o de otro o de otras partes para que tengan que contar algo también soy mucho más casual en ese sentido entonces a partir de ahí ir desarrollando algo que me fuese mucho más cómodo yo siempre disfruté por ejemplo muchísimo la pintura entonces yo me voy específicamente a lo que yo disfruto ¿sabes? no me fui no me fui hacia algo que yo detestase hacer o que me la pasara mal por ejemplo en mis inicios yo hacía mucho lo que era el tema de lineart toda esa cuestión que es algo bastante típico que no está mal simplemente fue algo con lo que yo no conecté a partir de ahí obviamente vi que yo no la estaba disfrutando no la estaba pasando bien bueno entonces explorar otras cosas pero también hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en todo este tema de la búsqueda de nuestro estilo de dibujo el estilo de dibujo no es una no es una meta sino que es una consecuencia de lo que nosotros vamos aprendiendo al ir dibujando cuando vamos aprendiendo vamos viendo distintas técnicas distintos métodos y a partir de eso es que nosotros vamos formando toda esta cuestión del estilo no es algo que va a suceder porque lo estemos buscando honestamente yo cuando entendí esto también dejé de buscarlo y fue simplemente dejarme llevar y hoy en día pues tengo algo mucho bastante bastante característico ¿no? de mi estilo que varios pueden ver y que pueden identificar justamente porque me permití explorar distintas cosas y a partir de ahí ir integrando qué era lo que yo veía que me funcionaba que me gustaba y qué cosas quería yo integrar al dibujo que luego pues fue simplemente ir formando una quimera ir dándole mi estilo ir viendo cómo me gustaba mucho más hacerlo y también a raíz de eso ir experimentando con las cosas que yo ya veía que estaba aprendiendo pero preguntarme cómo podría hacerlo de otra manera de qué otra manera esto podría representarlo es un poco estar abierto a esa experimentación y bueno cuando nosotros somos nuevos en esto es importante tener en claro que no es no es algo que debamos estar buscando porque es algo que llega en consecuencia nosotros tenemos que concentrarnos justamente en aprender nosotros tenemos que concentrarnos en seguir buscando información en seguir obteniendo esa información en seguir educándonos y poco a poco eso va llegando el estilo y lo que nos va a definir es algo que va a ir llegando poco a poco mientras nosotros sigamos practicando y sigamos definiendo qué es lo que nos gusta pero por mientras es solamente disfrutar un poco de ese camino porque si no se vuelve muy estresante el hecho de ay cómo puede ser que todavía no tengo un estilo y toda esa cuestión cuando vemos en redes sociales toda la gente que ya tiene un estilo bueno justamente para haber llegado a eso se tuvo que pasar por todo este proceso primero entonces tenemos que dejar de estar tan concentrados en el hecho de buscar esto y simplemente dedicarnos a aprender y a aprender a identificar qué es lo que nosotros nos gusta y no nos gusta para lo que trabajamos y realizamos Flasho otra pregunta ¿cuál es tu herramienta favorita de Clip Studio Paint? ok mi herramienta favorita es una función de los pinceles que se le puede integrar absolutamente todos los pinceles que me encanta que es el tema de aleatorio en cada trazo tipo es una opción que está acá en la configuración donde estaba punta del pincel acá no en trazo no era forma del pincel suavizado tinta no es mezcla de colores uy ¿dónde era que estaba esta esta ah acá está variación del color en cualquier pincel que ustedes agarren literalmente en cualquiera o sea pueden seleccionar cualquiera de los pinceles en variación de color en la configuración de Clip Studio hay una opción que se llama aleatorio en cada trazo a mí me gusta que varíe el tono no la saturación ni la luminosidad porque eso me gusta tener más control pero me gusta que varíe el tono y eso es algo que por ejemplo yo tengo acá activo para en cualquier momento subirle y que pueda cambiar mucho más o bajarle y que cambie menos y que se mantenga un poquito más en un mismo color pero es una característica que a mí me encanta muchísimo porque mis dibujos suelen caracterizarse bastante justamente por lo colorido entonces me ayuda muchísimo al ir pintando que no siempre el color que tengo sea el mismo sino que vaya cambiando a partir de eso también voy viendo ah este tono me funcionaría y voy tomando esos nuevos tonos y así voy variando bastante mi coloreado me ayuda muchísimo con lo que es el tema del proceso de mi coloreado perfecto y bueno lamentablemente nuestro tiempo es limitado pero una última pregunta o más que pregunta si nos puede dar una sugerencia sugestión para quien aún está iniciándose en el diseño de personajes ok una sugerencia a ver algo que podría decirles les recomiendo muchísimo practicar este tema de la humanización realmente es algo bastante divertido pero también cuando estemos haciendo esta cuestión de las humanizaciones cuando estemos haciendo cualquier cosa cualquier característica que nosotros queramos agregarle cualquier personaje que a nosotros no se nos ocurra les recomiendo muchísimo realizar investigación de lo que ustedes quieren diseñar para que su personaje no se quede siendo algo como que muy básico como que lo primero que pensaría cualquier persona hay un hay un video de hecho que hice en mi canal en el que estuve humanizando un personaje de una serie este no puedo buscarles el dibujo porque es un dibujo tradicional entonces no lo tengo como que guardado en mi computadora pero al yo estar haciendo ese diseño de personaje ahorita les muestro un poco a qué video me refiero que justamente lo estoy buscando para poder mostrarles es este en el que estoy humanizando un personaje de un personaje de My Little Pony cuando yo estuve realizando el diseño de este personaje pueden ver que dista muchísimo de lo que es el personaje de Secora originalmente que es una pony como se dice una cebra gris cuando yo hice la investigación de los orígenes de ese personaje de características que yo podría integrar me di cuenta de cómo se basaba en pueblos originarios debido a su nombre como acá en este pueblo originario utilizaba muchos colores a partir de eso me inspiré muchísimo para el ropaje y me alejé muchísimo de lo que normalmente muchas personas solían hacer con ese diseño en el que utilizaban tonos muy grises en el que el personaje como que siempre terminaba siendo un poco de lo mismo ¿no? entonces yo lo que quise fue justamente hacer algo un poco más representativo ¿no? cuando nosotros investigamos sobre cosas que realmente podrían darle significado y valor a nuestro personaje vamos a encontrar características interesantes podemos encontrar cosas que realmente se salgan de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y que nos permita crear algo realmente nuevo algo que realmente pueda llamar la atención que aporte que sea visualmente atrayente que pueda realmente llamarle la atención al espectador porque se aleja justamente de lo que se puede llegar a ver en otras ocasiones ¿no? entonces yo les recomiendo muchísimo independientemente del personaje que quieran hacer siempre también buscar referencias siempre realizar investigaciones si les gustaría hacer algo un poco más con significado algo que tenga un poco más de trasfondo porque eso le puede dar mucha más personalidad al personaje que lo que nosotros tendríamos como idea original nuestras ideas en su primer origen en su primera instancia no necesariamente son algo malo pero si puede ser mucho más enriquecedor para nuestro personaje y con esas sabias palabras queremos agradecerte Flasho por este increíble webinar muchas gracias a ustedes por haber estado realmente me alegra muchísimo que hayan estado tantas personitas presentes y también me alegra un montón que me hayan invitado para poder dar el webinar para mí siempre un placer gracias a ti y a todos los que nos están viendo en vivo y los que verán la grabación del webinar y antes de irnos quiero compartir la información aprende más sobre Clipsudio Paint visita nuestro sitio web Clipsudio.net barra es y Graphicsly.com y este webinar será grabado y subido a nuestro canal de YouTube Clipsudio Paint Channel y Graphicsly les invitamos a suscribirse para recibir una notificación cuando el video esté disponible y no olviden de seguir a Flasho en sus redes como Flasho y un bajo de Instagram Twitch TikTok y YouTube así que sin más que regar nuevamente muchísimas gracias Flasho muchas gracias nos vemos en videos y en streams chicos los veo en stream exactamente sigan a Flasho y ustedes estén atentos a más webinars en español y en otros idiomas en nuestra red de Graphicsly nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias chau chau gracias chau chau